Este hotel de San Ducar la mayor dispone de piscina al aire libre de temporada, zona de conexión wifi gratuita y aparcamiento también gratuito. El hotel se encuentra a 15 minutos en coche del centro de Sevilla o a 30 minutos en los autobuses que paran justo enfrente. Las habitaciones del ex-gran Hotel Solucar incluyen aire acondicionado, televisión vía satélite, minibar, caja fuerte, escritorio y baño privado con secador de pelo. Además, algunas son de tipo duplex y disponen de salón. El restaurante Don Curro sirve platos de cocina tradicional andaluza. Además, los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno bufete en el patio que rodea a la piscina, así como de aperitivos ligeros en la cafetería del hotel. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas y un mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches y bicicletas. El parque temático Isla Mágica se encuentra a solo 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ConICajos de oferta ingresando a hoteles.com Gracias por ver el video